y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora te voy a brindar todo lo que tienes que saber del nuevo servidor avanzado así es familia llega nuevamente y entonces de esta manera vas a poder registrarte desde este momento para que tengas en cuenta cada mínimo detalle sin tanto relleno vamos allá en primer lugar tengo que resaltar esto familia el nuevo personaje del género femenino como puedes ver en tu pantalla obviamente es un personaje porque pues por lo general en el servidor avanzado no se indican skins así que papu esto ya es por defecto una referencia sería a 1 24 wolf rap y también el más reciente en luqueta tiene un look muy interesante pero vamos a ver cómo resalta la habilidad de este nuevo personaje entonces como puedes ver en tu pantalla me encuentro en el servidor avanzado la página oficial que estaría en el comentario fijado en el caso quieras registrarte también como puedes ver en tu pantalla solamente aplica para el registro con facebook y también tenemos la cronología esto quiere decir que todavía el servidor no tiene fecha recuerda ese gran detalle todavía solamente esto es el registro papu recalcar eso bien claro por otro lado también tenemos algunas preguntas las más frecuentes para que tengas en cuenta qué es el servidor avanzado para qué sirve algunas funciones rápidas no en el caso aquellos jugadores no conozcan del servidor avanzado y ahora otro punto muy importante este apartado de facebook pues papu te recomiendo en estos momentos antes de darle clic a ese botón tienes que haber ingresado en el navegador de facebook es tu cuenta de la región de brasil por otro lado también tenemos la segunda opción que es en la región de indonesia mediante el facebook y en algunas ocasiones registrarte con tu cuenta del atán pero con la experiencia que se tienen servidores avanzados más oportunidades tienen las cuentas de la región de brasil o indonesia pero como ya dije en algunas ocasiones pueden aceptar una cuenta del atán vamos a darle clic y como puedes ver en tu pantalla me ha direccionado a esto no el perfil tienes que llenar los campos es simple no poner un nombre aleatorio el que gustes no hay ningún problema poner el correo electrónico tal cual y también un número que esté activo ya sea el que guste igual forma solamente es como referencia para tener en cuenta el registro y después de completar todo te va a aparecer un check en la parte derecha como puedes ver en tu pantalla y simplemente le damos unirte ahora entonces como puedes ver en tu pantalla ya me registrado correctamente de forma rápida y fácil desde mi cuenta de brasil y nos indica algo muy importante la descarga inicia el día 10 de septiembre del 2020 recalcar que solamente sería el aplicativo no es que puedes ingresar ya al servidor avanzado no solamente es la descarga del aplicativo como indica familia ahora también cuando estoy realizando este vídeo faltan 19 días para que finalice el oro royal y como ya sabemos cuando esto finaliza quiere decir que estaría llegando en la próxima actualización nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao